¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, no estimula su calor, su forma de caminar. Tienes espaldas de a mí, déjate llevar con la música que necesita. Nuestro cuerpo no puede parar, que esta fecha, que razón para que me amen. Nuestro destino es así, suave, como me mata tu mirada, suave. Tienes espaldas de a mí, déjate llevar con la música que necesita. Tienes espaldas de a mí, déjate llevar con la música que necesita. Tienes espaldas de a mí, déjate llevar con la música que necesita.